¿Cómo se ha abordado las labores de prevención y coordinación con la Policía de Migración, Fuerza Pública, en el sector de Peñas Blancas específicamente? En este momento hemos abordado cinco autobuses, todos con su mayoría hondureños, algunos automóviles particulares y una microbus. Destacar que es solo una persona detenida porque portaba una cantidad de marihuana, que se hace el proceso de rechazo inmediatamente y no regresa al territorio costarricense. Y las otras personas sometidas a todo un proceso de revisión de pertenencias, de revisar sus antecedentes con la finalidad de que puedan ingresar al país en forma segura y como corresponde con los rámites migratorios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!